Hay que decir las cosas como son Me gustas mucho y quiero andar con vos No importa si es ahora o dentro de mil años Yo sé que pasa, algo hay onda entre los dos Y esta canción te la hice a vos Pa' explicarte por qué me cuesta hablar con vos Siento lástimas, miles de olvidas Y cuando te hablo siempre hago un papel Por eso hoy voy a un avión Para estrellar en tu corazón Yo, 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 yo Yo, yo, yo Si ya te dije las cosas que son Vos me escuchaste y no dijiste no Y creo que ya es la hora y ya vine a buscarte Haremos el viaje al paraíso Y esta canción me la hice a vos Porque no hay otra, no puedo vivir sin vos Vamos de girar toda la vida Sin preocuparnos por lo que vaya a pasar Y así los dos, en un avión Juntos por siempre, hasta la muerte Los dos, mi amor Por siempre, hasta la muerte Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y vamos de girar toda la vida Sin preocuparnos por lo que vaya a pasar Y así los dos, en un avión Juntos por siempre, hasta la muerte Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo